Hola que tal, muy buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas, estimados suscriptores, chiquillos y chiquillas, yo soy su amigo Gilberto y estamos acá otra vez con otro video, estamos con otro videín, como les había comentado la vez anterior, vamos a abordar los temas de la búsqueda de información, de artículos precisamente, pero antes que nada les quiero mencionar algo muy interesante que me sucedió en este fin de semana, iba a hacer este video desde el fin de semana, pero la verdad se me atravesó un pequeño imprevisto, ahorita estoy batallando, ya habían cargado yo una placa madre, la compré en Ebay, lamentablemente pues, pues fui uno de los miles de malafortunados, no digo estafado porque si llegó, pero malafortunado o desafortunado porque la placa llegó dañada, probablemente, o sea, no le echo la culpa a los vendedores o al lugar donde la compré, bueno la compré en Ebay, este, el paquete llegó todo aplastado, entonces varios componentes estaban dañados, en el momento que dije, bueno, pues si lo recibí porque me urgía la máquina, yo, bueno, dije, entre mi pensé, dije, pues suerte que solamente sea el puro, pues la pura caja que se haya, este, maltratado, pero no, este, parece ser que, bueno, para empezar, varios de los componentes estaban todos dañados, este, la enviamos a revisión, y bueno, pues la modder, la tarjeta modder, este, madre, no, pues no da video, no botea, entonces, pensando que fuera el BIOS, pero no, incluso cuando llegó y la conecté, si, este, ¿cómo se llama?, o sea, si llegó a funcionar, pero solamente durante unas cuantas horas, o sea, me dejó instalar incluso Debian, ya, ya estaba yo, este, feliz y contento, ya había instalado Debian 10, entonces, este, pues estaba instalando todos los programas necesarios para mostrarles, incluso estaba grabando el video de todo el procedimiento, pero, de repente, la máquina, pues se trabó, se trabó y, bueno, digo, o sea, es, este, para equipo viejo, pues casi, casi es normal que se llegue a trabar, bueno, no es normal, pero, si, suele suceder que, este, se llegan a trabar los equipos y, pues, se reinician y vuelve a funcionar, ¿no?, pues en este caso, no, este, lo reinicie, ya no quiso botear, este, ya ven que cuando enciendes tu máquina, bueno, en algunas, trae un pequeña, una pequeña bocinita que suena cuando la BIOS detecta todo el hardware, o sea, el boteo, lo que le llaman botear, o sea, detecta todo lo que tienes instalado de hardware en tu computadora, disco duro, procesador, memoria, este, si tienes tarjeta de video, etc., 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 hace un pitido, hace pip, y empieza a cargar todo el sistema, ¿no?, empieza a cargar la BIOS, botea la BIOS, reconoce todo y carga el sistema, ¿no? entonces, perdón, en este caso, pues, no, lamentablemente, falló, ya no, pues, no sirve, no prende la, bueno, enciende el ventilador, este, ni siquiera se calienta el procesador, lo que quiere decir que, a lo mejor, no le llega, este, corriente al procesador, si enciende el ventilador, este, pero ya de ahí no pasa, no botea, entonces, este, pues, ahorita estamos en negociaciones, para ver que, como resolvemos este problema, lo más seguro es que me quede yo con mi, como, como cuando pasa un choque, ¿no?, como cuando pasa un accidente de autos, o bueno, un pequeño accidente, un pequeño golpecito, pues, lo más sencillo es que cada quien se va con su, con su golpe, ¿no?, y ya, pues, adiós, porque te metes en problemas legales y bla, 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 ¿no?, de que eso que te crean y que no te crean y quién sabe qué, digo, bueno, tengo fotos, un video de cómo llegó, este, fotos de que no sirve la tarjeta madre, etcétera, ¿no?, pero, pues, de ahí a que te crean y digan que sí, me están haciendo una propuesta, pero no me explican los términos, ¿no?, si hay que pagar, si hay que hacer algo, o ir a recogerle a algún lado, etcétera, 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 ¿no?, yo lo único que pido es que me entreguen una tarjeta madre, que, este, que esté funcionando, de las características con las que la pedí, ay, déjenme pausar, bueno, ok, esperemos que no haya más interrupciones, este, es que se cuela el ruido de fondo y pasa cada merolico que, este, si no es el del fierro viejo, es el del pan, o este que va a ser el de los churros, este, bueno, al rato va a pasar el del gas, creo que ya tengo miedo, ¿dónde pasa el del gas?, entonces, este, bueno, pues, le da sentido al video, ¿no?, le da realismo, jajajaja, bueno, como les comentaba, estamos en negociaciones con estos, con los de eBuy, el vendedor, este, si ha intervenido eBuy, bueno, la asistencia, atención al cliente, este, no sé qué vaya a pasar, vamos a esperar con los días, en esta semana a ver qué pasa, este, por lo pronto, pues, bueno, dejando esto de lado, los tragos amargos, vamos a ver este día, esta vez, vamos a ver lo que respecta a los artículos, a la búsqueda de información en las revistas científicas y tecnológicas, miren, bueno, yo, lo que yo conozco son dos tipos de publicaciones, las de paga y las de open access, la diferencia, bueno, les comento burdamente porque no me sé exactamente el procedimiento, yo no envío artículos, los envía el jefe, el macho John, como dice cierto personaje de YouTube, luego se los enseño, a ver si al último me da chance para que vean sus videos, me encanta cómo da las noticias, entonces, este, pues el open access es donde tú pagas una cierta cantidad para que te publiquen tu artículo, sí, pero, o sea, no es, no es poquito, eh, no es poquito, y está disponible tu artículo, este, todo el tiempo, o sea, lo puedes descargar las veces que quieras, cuando quieras, quien quiera, etcétera, ¿no? y las de paga, las, los de venta, este, pues ahí no sé cuánto te cobren, yo supongo que no es, no te cobran mucho, pero, eh, los referees, este, son muy, un poco estrictos, este, si hay algo que no coincide o concuerda, este, te rebotan el artículo, etcétera, ¿no? entonces, los artículos que están publicados, claro, como en todos lados, hay, este, llega a haber pequeñísimos errores, pero no, o sea, son insignificantes, no tienen nada que ver con, con la información que está plasmada, o sea, con la investigación del artículo, posiblemente son errores ortográficos, de traducción, etcétera, ¿no? pero aún así no sirven, ok, esos son los que conozco, ahora, de las revistas que son Open Access, pues, yo conozco, hay varios, eh, incluso para conseguir este artículo, nos podemos ir al, al PutMed, directamente, podemos buscar desde Google, hacer la búsqueda desde Google, este, un tema específico, por ejemplo, lo que estamos trabajando, les decía que, bueno, les decía que hay que saberse un poquitito de inglés, o si tienes un artículo, nada más copias y pegas la palabra clave, y te vas al buscador, ¿no? Ah, pero, aquí, por ejemplo, si nosotros buscamos, este, beta-lactamasa, pues, ¿qué queremos? Inhibidores, ¿no? Pues, entonces, le ponemos, inhibitor, ¿ya ven? Ya de foul, incluso beta-lactamasa, inhibits cell, while synthesis, mmm, celda, no sé, pero aquí aparece inhibidor, inhibits, inhibitor, entonces, aquí te aparece una serie de, pues, enlaces, a, a síntesis, tal, los productos naturales, que funcionan como inhibidores, incluso está el Google, el, académico, el, el Scholar, Google Scholar, en donde está la mayoría de, enlaces para, para, este, que te redireccionan a, a las revistas, si, vamos a escoger, por ejemplo, la primera, miren, todos estos que tienen PDF, bueno, algunos, por ejemplo, el S, este, penas, este, creo que son gratuitos, vamos a abrirlo, entonces, esta es una forma de obtener la información, que querramos, de, acerca de, este, de artículos, incluso aquí se van a la sección, buscan, lo pueden traducir, si quieren, si no quieren, este, aprender, bueno, o sea, verlo en inglés, es, pero yo les recomiendo que lo, que lo vean en inglés, porque se van acostumbrando, a frases en inglés, si, y ya, posteriormente, pues ya automáticamente, se van, a este, escriben el tema, de búsqueda, en inglés, no, este, entonces, entonces, 6 beta, bromopenicillanic acid, como potente beta, lactamasa, inhibidor, ajá, entonces, bueno, tiene un apartado, donde dice, algunos traen, de, download full text, o, get full text, si, ya sea en pdf, o en, en html, no, o sea, verlo en, en la, en la página de internet, este, entonces, pues lo más fácil es, conseguir aquí, pdf, no, y nos va a descargar un pdf, si es gratuito, pues nos va a descargar un pdf, ojo muchachos, porque, mucho de los artículos, bueno, también hay que checar las fechas, de donde, cuando es, en algunos, bueno, en las revistas, nos recomiendan que, sean las referencias recientes, entonces, ahí hay que, hay que pagar, si no las, si no tenemos acceso, voy a hacer este video, considerando que no tenemos acceso gratuito, digo, este, pagado, por una institución educativa, una universidad, un instituto, que nos permita pagar, este, bueno, que ellos paguen las licencias, y nosotros podamos, como estudiantes, podamos bajar, este, artículos, entonces, esto es lo más práctico, para cuando no tienes acceso abierto, vale, entonces, este, ahora, tienen que checar muy bien, la fecha, si por ejemplo, están proponiendo la historia, del primer inhibidor, el, eso, pues, es la penicilina, ¿no? Entonces, a lo mejor, ese sí valdría uno de 1978, pero, miren, aquí está el núcleo de la penicilina, y este, de ahí ya se derivan todo, bueno, se encuentran todos los derivados de esto, pero este es el núcleo principal, esto es lo que hace la beta-lactamasa, abre, hidroliza el anillo beta-lactámico, este es el beta-lactámico, entonces, este, vamos a darle descargar, para guardarlo, ya que lo abrimos, bueno, podemos cambiarle el nombre, para que tengamos el nombre, recuerden que, sus máquinas, para los que tienen, este, sistemas operativos a 64 bits, les permite grabar, guardar, nombres de archivos, un poco extensos, pero si tienen, sistema operativo de 32 bits, este, sea cual fuera, la versión de Windows que tengan, pero si es de 32 bits, no les va a permitir, más que un cierto número de caracteres, entonces, si ustedes guardan, el nombre completo, porque hay artículos, que traen nombres largos, largos, este, si guardan todo el nombre completo, es probablemente, se baje, les marque un archivo dañado, si, entonces, este, y no lo puedan abrir, porque el sistema, no puede aceptar, es una, un nombre tan extenso, solamente los, las arquitecturas de 64 bits, aceptan, nombres extensos, si, pero aún así, pues hay que darle, reducirlo, al mínimo, por ejemplo, yo, considero que lo, que quepa aquí, en esta, en este recuadro, es más que suficiente, para meter el nombre, si es que está largo, ya lo recortamos, lo reducimos, a que quepa aquí, o hasta una palabra clave, por ejemplo, beta lactamase inhibitor, si está hasta el último, bueno, pues ya lo, lo resumimos, o lo guardamos, por el nombre de, este, de autor, entonces le damos guardar, y ahí está uno, ahora, como ya tenemos, este acceso, vimos que tenemos acceso, a esto, este, por aquí, algunas cosas dicen, pues, open access, este, miren, ya tenemos la frase aquí, la vamos a copiar aquí, para que nos dé una lista, ok, nos va a dar una lista, miren, aquí está, este es el primero, mecanismo de, la transferencia de protón, en, una clase, A, en la clase A, si, en la clase A, de, beta-lactamasa, catálisis, y, inhibidor, por, avivactam, suena muy interesante, de que, año es, miren, es nuevo, mar, 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 marzo 17, de 2020, este está muy bueno, vamos a bajárnoslo, a ver, que, que, y es el avivactam, imagínense, y ese ya lo hemos estado trabajando, entonces, así se pueden ir, en cualquier otra revista, de las que son, open access, este, miren, aquí está, este, vengan esto, muchos de los artículos, o bueno, por lo menos, las revistas, que son, que dice, new, new research, inside, el artículo requiere suscripción, para ver el full text, ya ven, bueno, este no, no lo dio, simplemente, porque a lo mejor, es nuevo, incluso, si ustedes, se ponen a descargar, archivos, desde la institución, desde su institución educativa, la revista, reconoce, el servidor, o la IP, desde donde están descargando, y nada más, con esa IP, como es una institución educativa, perdón, me agita, perdón, perdón, gracias, perdón, disculpen, este, nada más, por ese motivo, de que te reconoce, la IP de su institución educativa, la reconoce, como una institución, una universidad, de educación, les puede dar acceso, a ciertos tipos, de contenido, no a todo, pero, si un poco más, este, que si estuviéramos, por fuera, en nuestras casas, no, entonces, este, aquí lo que haríamos, bueno, no, 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 no lo va a dar, lamentablemente, no lo va a dar, pues, es que es más, este, más reciente, vamos a ver cuánto cuesta, si es que lo venden, nada más dice que requiere permisos, pero no dice, enviar, sin, o sea, nos tenemos que loguear, pero no dice si, ah, dice, el artículo también puede ser comprado, pero no dice dónde está, dónde comprar, fotones, referencias, bla, 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 pdf, a veces los artículos se pueden conseguir, este, directamente en el google, hay autores que los suben, porque por lo mismo de que, en la revista vende los artículos, bueno, pues es que de eso se, se mantienen, entonces, este, bueno, de eso se sostiene la revista, de la venta de artículos, o sea, de los artículos, no, no me aparece donde, este, a ver, requiere, requiere permisos, bla, 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 no, yo quiero saber cuánto me lo está, cuánto lo venden, artículo, alerta, citation tools, mendeley, tabla de contenido, enviar, bueno, vamos a, lo voy a, guardar, voy a guardar la referencia, hasta el doy, copiar, ese doy, esa palabra doy, es muy importante, ¿por qué? porque, es el acceso directo, al artículo, si, es el acceso directo, al artículo, entonces, este, con que tengan ustedes, este número, todo este, desde el, desde el 10, desde aquí, hasta acá, pueden ustedes localizar rápidamente, con un clic, este, este artículo, y, o bueno, cualquiera, ¿no? entonces, este, ahí vamos a darle un enter, vamos a, guardarlo como referencias, para cuando vaya yo, a, OneDrive, como me cae gordo, este OneDrive, ni lo uso, y, sácate, documentos, qué mecanismo, vamos a ponerle referencias, 2020, 2020, si, porque tenemos referencias, desde, 1800 Carranza, y luego no sabemos, ni dónde andan, bueno, entonces, para después, saber cómo le hacemos, si, ya cuando vayamos a la, a la escuela, lo intentamos descargar desde ahí, y seguro si no lo da, esta página, si, si afloja los, los artículos, ¿no? entonces, este, si quieren, pueden guardar aquí, el acceso, ya está, bueno, nada más nos dio este, ah, estamos en la misma revista, a ver, vamos, ah, miren, este que tiene este candadito abierto, es acceso abierto, y dice que tiene video, miren, entonces, muchas revistas, lo que hacen es poner un candado, abierto, y eso significa que es, o sea, el acceso es libre, es abierto, a veces por un tiempo, hay veces que es por este, determinado tiempo, ya después lo vuelve, lo vende, morfolófico, profein, of tubercul, bacillus, identified, drug, fat ways, of actions, o sea, que identifican, este, posibles antituberculosos, a ver, vamos a ver si es cierto, no tiene, este, no, no tiene, bueno, vamos por, como referencia, vamos a guardarla, ¿no? a esa no le puse el nombre, porque no me interesa mucho, entonces, muchas le ponen este candadito, y cuando está abierto, lo puedes, este, lo puedes ver, ají, dice que tenía un, un video, vamos a ver el video, en muchos de los artículos, cuando, estás buscando información, este, y más en las revistas de prestigio, te piden un, este, un, ¿cómo se llama? todo esto, o sea, un, le llaman, material support, o support information, o sea, todo lo extra, que no pudiste poner, en, en el artículo, está en ese, artículo, en esa parte, en el support information, entonces, este, lo puedes tú descargar, ahorita se los muestro, dónde está, este dice que tiene un video, pero no sé dónde estará, este, lo puedes descargar, ese sí está disponible, y bueno, ahí está la información, por ejemplo, si hicieron síntesis, si hicieron docking, cómo lo hicieron, cómo lo, este, si hicieron rayos X, el método que utilizaron, todos los parámetros, todas las, las medidas, todo, las resonancias, infrarrojos, etcétera, si hicieron, este, cinéticas, este, pues, ahí van a estar, entonces, este, este, y eso, por ejemplo, en las revistas, de más alto prestigio, sale, bueno, de medio prestigio, no, porque hay unas que son, por ejemplo, publicar en Nature, este, híjole, necesitas una buena investigación, de unos cuantos años, para que te publiquen ahí, no, el factor de impacto, importa, a ver, vamos a ver, este, que, si viene por aquí, el impact factor, vamos a entrar a este, es muy importante, el factor de impacto, porque, bueno, eso le da, el prestigio, a tu, a tu, 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 como se llama, a tu artículo, a tu investigación, además de que, bueno, tiene ese impacto, porque, esta revista, es muy buscada, o sea, tiene prestigio, entonces, este, pues, si tiene buen impacto, tu artículo, va a ser posible, que sea, este, citado, ¿no? o sea, va a ser, puede ser, que sea más citado, ¿no? o más fácilmente citado, entonces, este, miren, aquí hay varios, in vivo, anti-cancer, activity, of the rhodion, metal, o insertor, in the HDSC, este, este, mini de química, este, acceso abierto, vamos a ver, que es esa molécula, que dicen, vamos a ver aquí, entonces, ¿qué les decía? aquí están, miren, los compuestos, uy, pero, pues, si salían, saldrían carísimos, miren, este es el tratamiento, oxalil platín, es uno de los tratamientos, que utilizan para el cáncer, el problema de los tratamientos, para el cáncer, es que no son selectivos, destruyen células malignas, como células sanas, o normales, entonces, este, por eso, los efectos adversos, además de los demás efectos, vómitos, dolores, cefaleas, este, caída de cabello, etc, etc, todo lo que contrae la quimioterapia, entonces, claro, el cabello, el pelo, vuelve a salir, pero, este, pues, si tiene esos efectos adversos, de estar vomitando, imagínense comer y vomitando, o con diarrea, entonces, este, pues, te lleva a una condición, mucho peor, que como cuando empezaste con la enfermedad, ¿no? Entonces, este, pues, ese es el problema, de, de las, de los compuestos que sirven para el cáncer, ¿no? Por eso, el diseño de fármacos, para inhibir ciertas proteínas, con compuestos que no tengan, o que tengan pocos efectos adversos, este, pocos efectos adversos, pues, sería más factible, ¿no? Entonces, es donde nosotros intervenimos, a la hora de diseñar un fármaco, podríamos basarnos en, en estas estructuras, pero, este, además, pues, meterles un grupo funcional, ¿no? Que evitara, eh, tanto efecto adverso, por ejemplo, últimamente, bueno, hace como, tres años, me llegó un, bueno, es una información que manda Conacyt, este, ay, permítenme tantito, ay, ok, de veras, que si no es una cosa, es otra, disculpen ustedes, sobre cada cosa que pasa aquí, que bueno, no es un show, no sé cómo permiten, por la, la enfermedad, permiten que, gente, ande así, circulando como si nada, y seguramente, ni siquiera traen cubrebocas, bueno, este, ya hasta se me olvidó lo que les estaba comentando, bueno, vamos a resumir, Entonces, algunos si los pueden descargar, este, pues está un poco interesante, por la quimioterapia, quimioterapia del cáncer, bueno, ya vieron ustedes que, esta revista, esta revista, aquí está la, la, la página, www.penas.org, esa es una, sale, ahí vayan a, a esa revista, y, a ver qué onda, vamos a ver, a ver otro, no, este, este, por ejemplo, vamos a abrirlo, vamos a cerrar, este, vamos a guardarlo aquí, vamos a cerrar este, vamos a guardar, vamos a abrir este, este es Journal of Clinical Microbiology, American Society for Microbiology, chale, no puedo, pronunciar, eh, bueno, pues esta es otra revista, parece ser que, bueno, no sabemos, ahorita vamos a ver si no nos da, o si dice descargar PDF, mmm, parece, si, si no lo dio, de qué año es, mmm, no dice, no está aquí el año, ah, del 96, mmm, hospital, o brain of, clepcelia neumonai, sale resistente al, broad spectrum de cefalosporina, miren, aquí ya hay un, este, una cepa de clepcelia, que causante de neumonía, resistente a, a las cefalosporinas, y, betalactamasa, betalactam, betalactamasa, inhibidor, combinaciones por, hiperproducción de, HSB, 5, betalactamase, hoy estaría, interesante ver este, artículo, y, ver si está la proteína, o buscarla en este, en el PDB, a ver qué onda, vamos a guardarlo, y pues, trabajar sobre de él, no, podemos trabajar sobre de él, no, entonces, este, pues, ahí está otra, otra revista, no sabemos si exactamente, nos dé, a ver, vamos a intentarlo, betalactamasa, aquí, está aquí, betalactamasa, inhibidor, inhibition, vamos a buscar, más artículos, recuerden que, este, pues, es nuestra palabra clave, lo, nuestra base, y bueno, aquí hay hospital, es el de ahorita, switching, fastners, piper, aciclin, avioctam, es un altamente importante combinación, contra, brucolderia, cepacia, complex, multidrog, o sea, este es resistente a multidrogas, tiene medicamentos, y, brucolderia, anglaolisistic, fibrosis, isolates, quién sabe qué es isolates, pero, pues, suena medio a isolates, no, o sea, dale aquí al derecho, para abrirlo en otra página, es del 2000, ¿qué era? 2000, brrrr, brrrr, aquí está, por 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 aquí está, no dice la fecha, sí, decía atrás, pero, no lo vi, vamos a darle a discard, vamos a ver si nos sigue dando acceso, parece que sí, miren, esta sí nos da, este, acceso directo, vamos a guardarla, y lo analizamos después, por lo pronto, los voy a guardar así, para, este, no estar, este, viendo, a ver, aquí estaba el año, ah, 2019, point, no tiene, vean que no tiene, este, candaditos, entonces puede ser que, todos los, este, los artículos sean gratuitos, o la mayoría, el contenido sea gratuito, vamos a darle aquí pdf, sí, parece ser que sí, es, este, abierto, entonces ahí está otra, este, otra revista, no, JCM, vamos a ver si tiene el triple de, no, es JCM, por favor, copienlo, pausen el video, o lleguen aquí, Journal of Clinical Microbiology, o American Society for Microbiology, etc., entonces, y hacen la búsqueda aquí, de palabras claves, no, entonces, copien la dirección, no tiene triple doble, una más es, JCM.asms, o ARG, no, entonces vamos a darle guardar, a esto, y a esto, no, claro, cuando estamos en el, en principio, pues podemos darle aquí, y aquí hay varias cosas, no, 2020, bla, 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 ok, bueno, ya tenemos esta, este, esta es la misma, la misma, la misma, academic, este no dice, de donde es, academic, edu, creo que es un pdf directo, vamos a ver, Indian, Journal, Met, Res, o sea, Journal de, de Res, Research, Research de Investigación en Medicina, no, India, Comparative, In Vitro, Activity of, Beta Lactam, Beta Lactamase, Inhibitor, Combination, contra gran negativo, bacterias, gran negativas, bueno, pues aquí hay un buen compendio, miren, este, las bacterias, positivo, susceptible, los médicos son los que entienden estas cosas, entonces, vamos a darle guardar, a ver si lo vemos, no tiene, exactamente, parece ser que no es una, Club Phone, este parece ser una página particular, porque tiene el net, probablemente, no creo que sea un, un artículo, miren, cuando hay, hay artículos que son, originales, bueno, pues traen el logo de la revista, la información de la revista, el número, y todo, ¿no? o sea, esto, pero con el logo de la revista, ¿no? o por lo menos, y aquí, de donde lo bajas, mucha información, cuando no trae, esa información, no, puede ser que sea confiable, la información, ¿entienden? si me comprenden, entonces, probablemente, este sea un, un artículo, que quisieron enviar, por eso no está, en una revista, este, conocida, nos da directamente, acceso a la revista, tengan mucho cuidado, este, siempre analicen, lo, la autenticidad, de los artículos, que están descargando, entonces, ese es el riesgo, de buscar desde Google, porque nos da mucho contenido, entonces, este, esta también, este, nos da mucho contenido, y de entre ello, pues, este contenido, que no es, este, mira, si ese es del, Putkem, entonces, nos da mucho contenido, y, pues, parte de eso, puede ser, artículos, que rechazaron, y pues, nada más, lo suben a la red, para que estén disponibles, y, pues, crean que es un artículo, que está publicado, ¿no? pero, si no tienen la información, podemos ir, a la revista, a esta revista, que nombra, y buscar el artículo, ¿no? y si está ahí, bueno, pues, entonces, si es fiable, ¿no? si lo podemos considerar, como confiable, entonces, este, pero por lo mientras, pues, es de dudosa procedencia, entonces, esta si es, este, buena, este es del, Pubkem, bueno, Pubkem, PubMed, entonces, incluso desde aquí, podemos hacer búsquedas, y también nos manda, a diferentes, este, sitios, aquí, donde dice, PDF, hay veces que aparece, una versión que dice, EPUB, esa es una versión, es un tipo de archivo, que se visualiza, con este, con un programa, no se los recomiendo, que bajen los EPUB, o sea, como dice, es como un tipo, de los libros electrónicos, no se los recomiendo, porque, pues, tienen que instalar el programa, o la extensión, para que se lo puedan ver, siempre busquen el PDF, donde está el PDF, o download PDF, o download full text, ahí es donde está, la descarga directa, entonces, este, para que vean ustedes, ¿no? Bueno, eso es dentro de los que son, más comunes, bueno, o sea, lo más común, ir al Google, y empezar a, a buscar, pero lo que, también podemos hacer, es buscar, ya por, por revista, bueno, vamos a, a irnos al PubChem, al PubMed, digo, PubMed, este es, parte del PubChem, aquí está, PubMed, si, aquí está la dirección, déjenme ver, no, no tiene, triple W, aquí, hay, este es, el, el hermano, del PubChem, si, es de la misma, permítanme tantito, ay, ok, ando muy, solicitado este día, ojalá y me trajeran dinero, por cada persona que viniera a buscarme, me dejaran dinero, unos dólares, por lo menos, ¿no? Bueno, aquí ya estamos en el PubChem, digo, PubMed, vamos a, darle, seguir, seguir dando la palabra clave, esta, aquí vamos a ponerle, beta, porque a veces es el intérprete, no, beta, beta lactamase inhibitor, y, pues aquí nos aparecen muchos resultados, ¿no? Lo mismo que, en, en otra, en la, en la, la parte de la búsqueda de Google, pero, aquí la diferencia es que el contenido, pues es más fiable, ¿sí? Por ejemplo, miren, tres décadas de inhibidores de beta lactamase, estaría muy bueno leerlo, a ver, vamos a verlo, la, clic derecho, si está disponible, cuando, este, el PMC, o el CMR, miren, dice free, si se los da, este, gratuito, entonces, están muy, están muy interesantes, este, se ve que está interesante, ah, miren, clinical microbiology reviews, ah, este es el EPUB, que les decía, el EPUB, no lo bajen este, bajen PDF, entonces, denle aquí PDF, y se los debe de dar, entonces, parece que está interesante este, pues, dice, 10, tres décadas, o 30 años de inhibidores de beta lactamase, imagínense, aquí está la buena historia, pero desde, desde cuando es este, es del 2010, entonces, ya, ya serían, 2010, 2020, ya serían cuatro décadas, entonces, haría falta la, la actualización de este, no, jejeje, pero, pues, está interesante, si estamos analizando beta lactamases, yo creo que esta revisión, si nos, nos sería útil, y, este, más si hay docking, pues, este, pues, que mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, si alguien hizo cinética, a lo mejor, logró el cristal, y lo depositó, probablemente, en el, en el PDB, ¿no? En el protein databank, hay otros, este, depósitos, de estructuras, de cristales, y, este, incluso, podemos bajar los SIF, los SIF, los SIF, son el formato de los cristales, el archivo de salida, de los, cuando hacen la resolución del cristal, de los datos, para obtener el cristal, o sea, la estructura, este, lo puedes descargar en formato SIF, y visualizarlo con, pues, puedes visualizarlo con el, este, ¿cómo se llama? este, molecule, ese molecule, si lo puede hacer, vamos a guardarle, este me interesa, déjale, pongo el nombre, clic derecho, copiar, para que no se me vaya a confundir, y localizarlo fácilmente, porque ahí nomás, me da un número, pero pues, ¿qué dice? ah, no reconoce, la esta, vamos a ponerle beta, ahí está, ¿no? tengan mucho cuidado, porque al guardar los nombres, no reconoce, los dos puntos, y, creo que diagonales, tampoco, o sea, el, no lo reconoce, entonces, tengan mucho cuidado, este, ya, bueno, este ya lo, ya lo vimos, ya, este, ya, este, ya, ahora, bueno, pues aquí hay mucho contenido, incluso hasta de otras revistas, o sea, te manda a otras revistas, vamos a ver una revista, este, miren, dice, free, free, article free, este es una review, que probablemente también esté, este, discovery y de desarrollo, vamos a ver, que tiene, ah, miren, aquí está, esta es una revista, si es una revista muy interesante, muy importante, tiene buen impacto, este, ahorita no sé dónde está, como, tengo que irme a la, a la revista, o sea, a la revista principal, a la parte principal, si hay docking, parece que si hay docking, o por lo menos hay cinética, vamos a ver si nos lo da, no, get access, o sea, no, este no nos lo da, este, gratuito, no, ya ven, y vale, 31.50 dólares, esta es americana, creo, y son dólares, creo que si es americana, no, no estoy seguro, son dólares, en pesos mexicanos, serían, 60, como 700 pesos, imagínense, 700 pesos, si, es una buena lana, no, entonces, mejor me compro una botella, y me voy a chupar, con eso mato todas las bacterias, que tenga en el cuerpo, no, una buena peda con aguardiente, mataría un buen de, de bacterias y virus, no, bueno, este, pero pues ahí tenemos, el alcohol del laboratorio, nada más una buena destilada, un saborizante, le echamos un, pedazo de caña, y lo disolvemos al 20%, no, o al 10, al 15%, para que no quede tan potente, y ya, podemos tomarlo con coquita, ay, ya se me antojó, ya, cállense, un tequila artificial, no, meramente artificial, entonces, bueno, esta es una de las, revistas que no da acceso, si hay contenido libre, les estaba diciendo, en el video pasado, todo lo que, bueno, parte de lo que tiene que ver, con lo de COVID, este, incluso aquí está, visite el centro de información, este, de COVID, te da acceso, a algún contenido, de lo que se ha publicado, acerca de este, desde el, creo que desde enero, desde a partir de este año, de lo que se ha publicado, acerca de la enfermedad, entonces, este, los que estén trabajando, con, con COVID, aquí está, acérquense a este, a este, este, a esta revista, vayan al, centro este, de información, de coronavirus, y van a poder bajar, mucha información, aquí está, miren, ajá, esta, imagen está, bonita, está chicles, vea el directorio, de todo el, el, el severe, COVID, resource, vea, 37 mil, más gratis, a ver este, vamos a ver, entonces, aquí hay, ordenemos, por, 15, no, no, pues ahorita, no lo vamos a registrar, por relevancia, no, está por, este, fecha, aquí está, esto es lo último, fin, the right, balance, on evidence, information, get dense, document, to support, the, reopen, of Canadian, nursing homes, to family, care, caregivers, oh, and visitors, durante, the COVID-19 pandemic, que dije, no sé, colective, pero si, miren, full text, access, full text, access, full text, access, variación, en el COVID, outbreaks, US state, Estados Unidos, Estados Unidos, estados, y ciudades, niveles de estados, y ciudades, o sea, como ha variado, el COVID, fuera de Estados Unidos, ¿no? o algo así, encefalitis, anti, NMDA, R, secundaria, a infección, por, a ver, vamos a ver este, este es open access, porque, descargar, esta revista, cuando tiene, mucho, muchas, o sea, citas, lo que hace, aquí está el de descarga, y acá está la descarga, cuando tiene muchas citas, lo que hace, al regresarte a la página, aquí aparecen las citas, te descarga, los artículos, o sea, si te lo da este, gratis, y tiene bastantes citas, te da las referencias, en las que se basaron, estos chavos, ¿no? o sea, lo que hicieron, con esta referencia, entonces, este, ahorita, como es nuevo, pues no tiene, ahorita, citas, de qué año es, de qué año es, dónde está, ah, mire, 3 de agosto del, apenas, es de hoy, lo acaban de poner, hoy, ya vieron, entonces, este, pues aquí está, la página, simplemente, ingresen al, Science Direct, o sea, este, esta página, www.sciencedirect, aquí está, escribanlo, .com, este, y ya van a tener acceso, a todo, este, hay contenido, que es gratuito, hay contenido restringido, o sea, de paga, este, es una muy buena revista, aquí, bueno, publicación, o, o editorial, porque, bueno, venden libros, venden artículos, venden revistas, venden de todo, bueno, o sea, todo lo que es información, ¿no? sobre publicaciones, entonces, esta es una muy buena, interesante, son, varias revistas, hay de química, hay de biología, hay de, este, microbiología, materiales, etcétera, 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 entonces, es una muy buena revista, vamos a, al Science Direct, aquí pueden buscar ustedes, por palabra clave, vamos a ver si tengo yo, beta lactamase, 10 décadas, vamos a ponerle, beta, lactamase inhibitors, vamos a ponerle por date, lo más nuevo, viene 3 de agosto, este es de hoy, in vitro actividad de, cefiderocol, contra aerobigram, hay que ver que es cefidericol, 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 a ver, vamos a ver que es cefidericol, eso, jejeje, déjenme copiarlo, a ver si aparece en el, en el google, déjenme copiar esto, a ver que es esa cosa, si, debe ser un, este, una cefalosporina, aquí está, por el, por la nomenclatura, de cefi, una cefalosporina, si, aquí está, es una cefalosporina, pero, este no lo tenemos, así es que, vamos a ir a bajarlo, de una vez, antes de que se nos olvide, se nos pase, miren aquí, cuando buscas información, haces de tocho morocho, no nada más te limitas, a buscar la información, o sea, encuentras algo interesante, y te vas a la búsqueda, y te vas a la búsqueda, entonces, este, acabas, jeje, en otro lugar, en otro lugar, este, haciendo otra cosa, entonces, este, es interesante, por eso es muy interesante, que pasó, error, vamos a darle, este, es muy interesante, oh, que es la canción, bueno, vamos a dejarle mientras ahí, ahorita vemos, se, fiderocol, sol, vendido, bajo el brand name, fetroja, aunque otros, among otros, junto con otros, es un antibiótico, usado, para tratar, la complicado, infecciones, complicadas, en el tracto urinario, cuando, no están disponibles, otras opciones, esto es indicado, para el tratamiento, de, miren, bacterias, gram negativas, resistentes, a multidrogas, incluyendo, pseudomonas, aureoginosa, esto, se, bueno, se obtiene, por inyección, en, en una avena, la avena, o sea, es intravenenoso, comunes efectos, a veces, incluyen, diarrea, infusión, side reaction, infusión, o sea, en el sitio de, reacciones, en el sitio de, de inoculación, donde te inyectaron, constipación, y rash, rash, pues, como molestias en la piel, algo así, esta es una cefalosporina, o sea, medicamento de la familia, de las cefalosporinas, cefiderocol, fue aprobado, por, para uso médico, en los Estados Unidos, en noviembre de 2019, recientemente, en la unión, europea, en abril de 2020, o sea, es reciente, por eso, a lo mejor, por eso no nos da la, la estructura, o sea, todavía está dentro de la patente, le quedan unos 15, de 15 a 20 años, de, del mercado, entonces, en el mercado, entonces, vean la estructura, recuerden, en el video, en el video pasado, como modificar la polaridad, modifica la actividad, todos tienen el, el anillo, betalactámico, bueno, este sería anillo, cefalosporínico, porque se diferencia, por el anillo este, de la, o sea, es betalactámico, pero es cefalosporínico, y penicilínico, si fuera de 5, ¿no? entonces, este, aquí está, el meollo, bueno, ya acabamos en otra cosa, ya nos salimos del tema, esta es una de las revistas, vayan, este, analícenla, déjenme dejarles, esta, es la que deben de buscar, aquí, el CVIER, y está dentro de la página principal, ¿sí? todos los artículos, descarga, full text, para, data, data meaning, gain, free access, al CVIER, biomedical tools, bueno, hay algunas, este, herramientas, que te dan, ahí se los dejo, esta es la página principal, creo que sí, y aquí está el acceso a esa página, ¿no? entonces vamos a cerrar esto, vamos a cerrar, bueno, este es, de aquí salimos a PUTMED, bueno, este es el PUTMED, aquí hay muchas revistas, están muchas revistas, este, que pueden ustedes, este, buscar, aquí principalmente, la información, de todo, pueden buscar también de síntesis, no nada más, este, aspectos biológicos, síntesis aplicado a la medicina, etcétera, 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 en, vamos a otra página, yo les había dado, unas páginas, por ejemplo, Archivoc, Archivoc, esta es americana, también el acceso es, este, gratuito, Search, el acceso es gratuito, no sé si tengo, no, ¿dónde está Beta Lacta Más? aquí está, este es acceso gratuito también, todo el tiempo, a todo el contenido, no hay, este, no hay, límite, aquí tengan cuidado, porque, está dividido en dos, busquen esta línea, la división de esta línea, sí, aquí está, porque esto te lleva a otras páginas, este, que, bueno, a veces es publicidad, de, este, incluso aquí se ad, publicidad de, de, el mismo, la misma empresa, bueno, la misma revista, pero el contenido empieza aquí, avances, avances en síntesis de, monociclic, beta lactamasa, vamos a darle clic derecho, y abrir en otra pestaña, y, este, a ver, si, si no lo está dando, lo está descargando, vean ustedes que la página, pues si, es www.arcat-usa.org, ¿no? o sea, es este, es una revista, esta revista no tiene mucho impacto, pero, para la hora de, este, de, de, de graduación, o si les piden, este, como se dice, publicar un artículo para que se gradúen, pues es una buena opción, ¿no? Entonces, este es, este es 2014, avances, avances en la síntesis de, monociclic, beta lactamasa, vamos a ver, es, es artículo, ah, es un review, mire, es un review, H es la síntesis la más, este, sencilla, a partir del, el ceteno, o una cetena, y una imina, solvente, y condiciones, y se forma la, el anillo mono, del mono beta lactama, ¿no? Entonces, este, los sustituyentes, estos no exactamente sirven como inhibidores de beta lactamasas, o como antibióticos, ¿sí? No, no siempre, si hay monobactámicos, pero, este, no siempre funcionan bien, Entonces, este, si es un acercamiento a, al estudio de las beta lactamas, este, pero, pues ya sería cuestión de probar, jugar con la, por realidad, y todo eso, jugar con todo esto, para que puedan ver si funciona como inhibidor de beta lactamasas, ¿no? Vamos a descargarlo, para no dejarlo al aire, pueden, pueden, siempre hay que copiarle el nombre, porque, luego lo baja con un número extraño, aquí no me reconoció la beta, vamos a ponerle B, beta lactams, guardar, entonces, les decía que, bueno, este es un, una, revista, no tiene mucho impacto, pero si es muy buscada, este, les digo que la primer parte, incluso desde aquí pueden hacer búsqueda, pero la primer parte es solo publicidad, no, tengan mucho cuidado, busquen la siguiente línea, esta línea, y, ya lo que está de aquí, a partir de acá, pues es lo, lo que hay de contenido, si hay más, este, páginas con contenido, aquí aparecerán, como en el Google, cuando hacen la búsqueda, aparece 1, 2, 3, 4, 5, y siguiente, no, entonces, este, si hay más páginas, con el criterio de búsqueda que le dieron, no, entonces, aquí está la página, se llama Archivoc, este, esta si es triple, triple W, ahí está la página, búsquenla, y ahora, es el momento de buscar otra página, este es el Google, este, vamos a, este, bueno, estas son, dentro de las, hay más páginas, que son de contenido gratuito, pero, hay que buscarles, directamente, desde el PubMed, pueden encontrar, esas páginas, que son gratuitas, este, desde esta, pueden encontrar, como el PMC, que es este, hay varias, el de Clinical, Microbiology, también es este, este, también tiene más, este, páginas, bueno, aquí es Show More, mostrar más, miren, según las páginas, este, miren, este es Current Med Chem, a ver, vamos a ver, ese de Current Med Chem, es muy sonado, porque hace mucho tiempo, ciertas personas, publicaron, este, pero era Journal Med Chem, que, parece que ni existía, esa revista, y con eso, graduaron un alumno de doctorado, bueno, son una de las pequeñas tranzas, que se hacen, ¿no? Este, no sé si parte del alumno, para uno de doctorado, solamente te piden, que envíes el artículo, aunque no esté publicado, o creo que sí, esté publicado, uno y uno, que esté enviado, no sé cómo lo pidan, entonces, este, Print, aquí está, no, lo vende, se vende, no es gratuito, Betam Science, no, pero Betam Science, sí, ah, no es cierto, no es Betam Science, sí, sí, se vende aquí, esta es otra revista, también, bueno, de aquí, nos vamos, nos vamos a ir al Nature, al Nature, Journal, a ver si sale así, Nature, Journal, Nature, aquí está Nature, y aquí está, entonces, aquí también, vamos a encontrar, contenido que, bueno, es libre, y contenido que es de paga, y varias revistas, sí, que están, esta revista, sí tiene buen impacto, bueno, sí tiene buen impacto, y este, y las que están aquí, dentro de esta revista, también tienen buen impacto, entonces, este, publicar en una de estas revistas, pues es, pues, te da bastante prestigio, en los siguientes, en el siguiente video, les voy a mostrar, los rankings, de cómo se llama, de Impact Factor, para que veamos, en algunos, hay una revista especializada, que ha, recopila, el factor de impacto, de todas las revistas, o de la mayor parte, de las más conocidas, y este, entonces, lo que hace es, mostrarte, el factor de impacto, que tiene cierta revista, por ejemplo, si lo hace ahorita, te muestra el factor de impacto, pero del año pasado, o sea, no es actual, ¿por qué? porque, eso es anual, y ahorita, bueno, pues ahorita siguen llegando artículos, en este año, siguen llegando, saliendo artículos, y se toman en cuenta, lo de un año, entonces, la, todas las, citas que han tenido, pues, cada artículo, cada revista, etcétera, ¿no? Entonces, da un factor de impacto, se calcula un factor de impacto, y es el que te muestra, entonces, este, gracias a ese factor de impacto, pues tú, el, los investigadores, bueno, todos, le damos un, un cierto prestigio, entre más alto sea el factor de impacto, pues más prestigio, pero te van a pedir más, te van a exigir más trabajo, más, un trabajo más entendible, más, este, más interesante, de que tenga bastante información, este, bien desarrollado, etcétera, 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 ¿no? O sea, muchas cosas, ya casi, casi la cura del, del, este, de la ignorancia, ¿no? Perdón, no es cierto, no me, no me, no me quise burlar, este, esa es una, vamos a otro, este es el, sevier, este es el, eh, vamos ahora a otra, bueno, pues yo como manejo química, este, podemos irnos al, al, vamos a, V-Lay, V-Lay, V-Lay InterSign, online library, entonces aquí vamos a seguir con nuestro criterio, esta revista es de paga, si tiene también, este, open access, este, no, este no es, 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 es de paga, ay, que hice, tiene, algunos que están, algunos artículos que están disponibles, tiene mucho prestigio, estas, las revistas que están aquí, este, indexadas, este, si tienen prestigio, entonces, este, aquí, journals, books, referencias, el último, última semana, el último mes, los tres últimos meses, los seis últimos meses, el último año, etcétera, vamos a darle, journals, porque también hay libros, pueden ustedes, darle por libros, y relevancia, le damos, date, para que nos muestre, los más actuales, o sea, 2020, para abajo, miren, aquí está, este es de hoy, Elizabeth, Elizabeth, Kingia, Iricola, Infection, in Multiple, Anuran, Species, sácatelas, quien saque, sea eso, entonces, bueno, seguramente, no nos va a dar acceso, aquí dice, PDF, nos va a decir, que necesitamos, este, este, credenciales, eh, get access, to the full version, de este artículo, no, o sea, miren, cuánto vale, bueno, aquí te lo venden, por 40, o sea, te compras un acceso, por 48 horas, creo que son, o son 10 dólares, o 10 euros, no sé, creo que son euros, porque creo que esto es, europea, no estoy seguro, o es inglesa, online, solamente acceso, 21, PDF, descarga, y online access, lo que no estoy seguro, si es el mismo artículo, o a varios, o sea, el contenido, por un día, no, pero imagínense, 50 dólares, 59 dólares, si son dólares, son mil pesos, mil y cacho, si son euros, pues, rebásalos, como mil, 100, mil, 200 pesos, entonces, bueno, también es una buena opción, si, tu escuela, tu institución, este, paga, la revista, puedes, este, acceder al contenido, si no, pues, pues, ni modo, nos aguantamos, o buscamos el que esté libre, ¿no? Ah, bien, este es open access, ah, pero es un review, bueno, ya que, funcional organics, dice, for health, relate, application, vamos a ver, aquí está, si está, si, full organic, di, 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 eso, eso, si, es una revisión, aquí está el descargar, pdf, ay, yo no sé por qué lo da así, con que lo dé directamente, yo no sé para qué despliega esta ventana, que a veces son raros los, las, este, revistas, bueno, este es, billet, intersign, hay libros, hay revistas, este, etcétera, vamos a ver cómo está, aquí está, no, tiene, no lleva triple W, online, library, o simplemente entren con billet, desde el Google, y esa es otra, este, revista, entonces, ahora vamos al, al American, Chemical Society, o el ACS, ¿no? esta revista, también es muy importante, esta creo que es americana, creo, ¿eh? este, es muy importante, tiene mucho impacto, miren, aquí está lo nuevo, design good for trading, herboobud, COVID, oh mira, vamos a meterla a COVID, vamos a ver qué dice el artículo, ah, la famotidina, dicen que la famotidina, sirve para el, para tratar el COVID, pero no, no, no creo, ¿eh? Muchos de ustedes sufren de, refugio gráfico, los que manifestan, los mismos como, sensación de quemazón, conocida, varios, como, Herburn, acidez, indigestión, acidez, indigestión, y, cardialgia, quién sabe qué es eso, de preeminente tratamiento para estas condiciones, es la famotidina, una droga desarrollada en Japón, y, comercializada desde 1981, en Estados Unidos, bajo el thread name de Pepsid, la patente de la famotidina, expiró, en 2001, uy, ya hay, ya hay famotidina, del viejito este, del simio, entonces, miren, esta revista, es la que tiene, este, ay, yo soy un, yo soy bueno para tratar, Herburn, la gastritis, pero, COVID-19, ¿cómo sabes? ¿qué molécula soy? no manches, no sirve para la, para la, para el COVID, esta no sirve para COVID, bueno, esta revista, en esta revista, hay muchas revistas, que están, este, también aquí, desde química, organometálica, orgánica, medicina, medicina química, este, física, materiales, de todo, es una muy buena revista, vamos a darle aquí, el criterio de búsqueda, espérenme, aquí hay algo importante, si ustedes tienen acceso a esta revista, en sustitución, o sea, tienen acceso al, Site Finder, este programa, o bueno, ya, antes mandaban un programa, para búsqueda, pero ahora puedes hacerlo directamente, desde la página, necesitas un usuario, y una contraseña, y con esto, puedes acceder a todo el contenido, o a la mayor parte del contenido, que está en esta revista, vía este programa, ¿cómo puedes acceder? puedes hacer búsqueda, por palabra clave, hacer búsqueda, por estructura, por, una estructura parecida, por farmacóforo, por una droga, que ya esté, este, en el mercado, y te busca derivados, etcétera, y si te da muy buenas, este, referencias, te las permite bajar, este, es muy bueno, yo creo que es uno de los mejores, buscadores, de estructuras, este, no sé si este mismo programa, te dé acceso, o sea, búsqueda, a otras, revistas, pero yo recuerdo, que cuando teníamos el programa, instalado en la computadora, si se podía, acceder a otras revistas, desde este programa, aunque no fuera únicamente, del American Chemical Society, este, si te mandaba, y te daba la oportunidad, de descargar los artículos, no sé si eran socios, de la revista, o, o algo así, no, mientras, yo creo que también, mientras lo pagara, el, la institución, la universidad, yo creo que si te daba el acceso, no, pero, si pueden utilizar este, se los recomiendo, pero como nosotros, no podemos, somos mortales, lo que vamos a hacer, es, buscar por palabras, y, bueno, pues aquí, tres, 3D Model of Beta Glucosa, American Chemical Society, beta lactamasa inhibidor, seis resultados, publicaciones, vamos a hacer publicaciones, hay muchas revistas, les digo, miren, aquí está, consiste, síntesis de una beta, inhibidor de beta lactamasa, full text, PDF, vamos a ver, si nos da acceso a la página, no dice si es, open access, de que año es, de 2011, leer en línea, ahora vamos a ver, no, no nos da acceso, lástima, no nos da acceso, pero, hay algo muy interesante aquí, esta es la parte, que yo les mencionaba, esta, esta es la parte, que yo les mencionaba, el support information, si es una parte de síntesis, bueno, el artículo es un resumen, un resumen, aquí está, miren, el artículo es un resumen, de, de todo el trabajo, pero también, en el support information, hay, este, bastante información, clave, sí, de cómo se hizo la síntesis, todos los procedimientos, para los que vayan a hacer síntesis, miren, desde cómo se preparan, las condiciones, cómo lo hicieron, qué hicieron después, la caracterización, etcétera, etcétera, entonces, un artículo que trae su, soporte, del artículo, o el support information, pues, da mucho, le da mucho prestigio, aquellos que no lo traen, pues, por eso son de bajo impacto, porque no te lo piden, este, no explicas nada más, más que lo que estás diciendo, en el artículo, y pues, hay que creerte lo que dice, en el artículo, pero aquí, puedes desmentir, si es cierto o no es cierto, como lo están escribiendo, es que si sale o no sale, lo voy a guardar, porque eso sí me interesa, porque vienen las condiciones, de cómo lo hicieron, cómo lo analizaron, y, por lo menos, este, los rendimientos, qué utilizaron, cómo lo hicieron, etcétera, 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 a pesar, además de cómo trabajamos, este, ya en el laboratorio, las resonancias, que podemos, bueno, pues, si lo intentamos reproducir, o algún análogo, podemos hacer una comparación, miren, vean, 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 o sea, si está muy completo, no es todo, pero está muy completo, entonces, esto yo se los recomiendo, cuando no tengan, este, acceso, ya lo guardé, cuando no tengan acceso al artículo, bajen el support, bajen el support information, y eso les va a ayudar bastante, ¿no? aunque no tengan acceso al artículo, aquí está el artículo, aquí hay otro, este, enfermedades infecciosas, nuevo potencial, mejor en la clase beta de lactamases inhibidor, ¿no? a ver, el mejor en esta, en su tipo, ¿no? Esta página es muy raro que nos dé acceso, no nos da acceso, ah, miren, este sí me lo dio, sí me dio el acceso, incluso son del tipo, ¿saben qué? son del tipo, esta, son del tipo, ay, ¿cómo se llama este? tiene un nombre, no me acuerdo, pero son muy reactivas estas, y reaccionan covalentemente, creo que ya se los había mencionado en alguno de los artículos, vamos a bajarlo, porque esto me interesa, son el tipo de amidas, amidas de, Worm, Wernstrom, Wernstrom, ay, no me acuerdo cómo va el nombre, no me he acordado, ya se me había olvidado, este, buscarle eso, pero bueno, ahorita vemos, ahorita la tamasas, dice, la resistencia, bacterias, drogas, media de primera excepción, ahorita la tamasas inhibidor, estoy viendo, buscando si viene la palabra, a ver en keywords, ahorita la tamasas, ya se ve lo, piperin, no, no viene, si, son un tipo de amidas, que traen el, son muy activas, de este lado, por el oxígeno, de este lado, son muy activas, entonces, hay un inhibidor, de beta lactamasa, que se enlaza, covalentemente, creo que lo mostré, en el último, en el último video, de beta lactamasa, o en el anterior, no recuerdo, vean, por eso vean mis videos, se los recomiendo, jejeje, este, bueno, no hay que alargar más, ya bajé este artículo, ya, si tiene síntesis, también tiene el support, entonces, aquí está el support, entonces, ya tenemos el artículo, y vamos al support, jejeje, aquí está, support information, aquí está, support information, bla, 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 aquí está, si hicieron síntesis, o si hicieron cinética, pues aquí están, ajá, miren, los valores, todos los que sacaron, los resultados, hasta la mayor parte de la información, la que no se muestra, porque en el artículo, solamente se muestra la información general, lo más importante, entonces, este, pues esta es otra revista, no, aquí está, es, pups.acs.org, si, y ya, y, pues se van al buscador, y empiezan a descargar, a verlas, la información de las, les digo que si no les da el artículo, váyanse al support, y bueno, pues de algo les ha de servir, otra revista, hay más, hay muchas, y que es el, de la, el, ¿cómo se llama? Journal, es de la Royal, Chemical, creo que es Chemical, Chemical, Sociate, Sociate, si, Sociate, Sociate of Chemistry, esta también es muy interesante, vamos a ver si nos da, a ver si, si, si nos da el criterio, también hay un contenido que no, que no es libre, este también es de paga, y incluso también tiene support information, vamos a ver este, también tiene el support, este, anda por aquí, ah, mira, esta es información suplementaria, si, o sea, si no les da el artículo, aquí dice, comprar este artículo, por 42 euros, ¿no? o sea, si está carito, entonces vamos a, información suplementaria, que incluso aquí está, miren, vean esta imagen, nuevo Delhi, metalobetalactamasa 1, vamos a ver que tiene, ah, mire, electrónico, suplemento, información, disulfirán, como un potente, metalobetalactamasa, inhibidor, con dual función, mecanismo dual funcional, no, mecanismo dual, ah, se está descargando, entonces, este, igual lo mismo, si no les da el artículo, también les da eso, eh, hay otras revistas, por ejemplo, hay una que es japonesa, esa se llama, eh, ¿cómo se llama esa japonesa? Bueno, se los dejo de tarea para el próximo video, porque ya nos tardamos mucho, por lo pronto, bueno, esas son las más, este, conocidas, hay otra, por ejemplo, Taylor Francis, este, que, pero esa no, no da nada, eh, nada da, nada, 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 entonces, ni las gracias por visitar la página, eh, entonces, este, hay otra que se llama, Zero Chem Res, algo así, que es, creo que, este, desde, ¿cómo se llama esta? De Australia, creo que es de Australia, ah, ya sé cuál otra, en lo que se descarga esta, otra se me estaba olvidando, esta de Springerling, es, ching, Pring, Gerling, ahí no es, no, jeje, link, unam, aquí está, también aquí hay, bastante, información, este, no toda, también no toda, bueno, si tiene open access, algunos, este, artículos, pero no todos, este, que está, candaditos cerrados, se vende, se vende, vamos a abrir este, Risk Factor for Mortality, Opacin, con Cephtriasona, resistente, E. coli, bacteria, resistente, carbapenem versus beta-lactam, beta-lactamasa, inhibidor terapia, orale, o sea, que le hicieron una terapia combinada de, de dos antibióticos, y, bueno, un antibiótico y un inhibidor de beta-lactamasa, porque tenía ya resistencia, a, a la F. Cephtriasona, Cephtriasona es una cefalosporina, imagínense, se supone que las cefalosporinas son, pues, lo, lo último que hay, por lo menos lo último, entonces, este, esta no sé si tenga, Support Information, déjenme ver, este luego viene hasta el último, Soporte, o, no, no lo tiene, luego está por aquí, o por acá, quítate tú, no, no está, entonces, no, 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 no lo tiene, me imagino porque no es síntesis, entonces, vamos a regresarnos, o, ¿qué hicimos aquí? ah, ya lo bajó este, metalolactamasa, entonces, aquí sí hubo síntesis, y, pues, glutatión disulfuro, compuestos usados para screening inicial, orale, sistamina, l, sistina, oh, wow, está bueno, está interesante, aunque no nos, así nos dio el artículo, ah, déjenme, si lo bajé, así, si tiene el uno, entonces, ya me puedo ir de aquí, bueno, regresamos acá, entonces, esta página también les puede servir, déjenme ver cómo es, ah, si no tiene triple W, ahí está la página, revísenla, este, hay más, yo creo que con el tiempo, pues vamos a ir descubriendo más, conforme vayan, invesciendo, haciendo investigaciones, hay una revista japonesa, que incluso te da, te, te pone retos, de productos naturales, síntesis totales, creo que es, Junal, Japan, of natural synthesis, no me acuerdo, lo voy a buscar, ahí lo tengo apuntado, hay retos, en síntesis química, de preparar productos naturales, toda la, toda la preparación, que es síntesis total, de productos naturales, y hay unos que no han, bueno, están propuestos, para que, tú hagas investigación, si quieres, este, para que hagas la investigación, y pues subas, tu síntesis a esa revista, tiene muy buen impacto, porque, pues, como es de síntesis total, este, total síntesis, de natural products, pues, es muy importante, ¿no? Muy importante, entonces, este, lamentablemente, algunos artículos, también te ofrece artículos, de síntesis totales, no todos son gratuitos, también, ahí tienen open access, algunos, pero, este, la, para la próxima, se los, se los debo, ¿no? Bueno, por mi parte, por este video, ya me tardé mucho otra vez, me pasé más de la hora, este, pero, pues, para mí es un gusto estar con ustedes, y ofrecerles esta información, para que, pues, apoyarles y apoyarles, ¿no? Este, lo de las, lo de las, este, lo de Linux, con los cálculos en Linux, pues, vamos a tener que esperar, porque, pues, la máquina que llegó, no funcionó, y voy a ver que me resuelven, estos muchachos de, de eBay, si no, pues, ya ni modo, me voy con mi golpe, miren, lo que he comprado, en otras tiendas, este, chinas, me ha salido muy bien, esta maquinita, esta, recientemente le cambié, bueno, este, le tuve que instalar el procesador, este, el procesador, que había, escogido, para la otra máquina, con Linux, aquí está, es un, Core 2 Quad, a 2.6, si, entonces, este, este, este proceso, si va a ser, y se va a ir a para los cálculos, pero, pues, como no, no quedó la máquina, estuve haciendo las pruebas, con un, uno de doble núcleo, un Core 2 Duo, pero, este, no funcionó, lamentablemente, no funcionó, este, no funcionó, aquí están los cuatro núcleos, pues, a ver, en qué quedamos, en qué términos quedamos con, con los vendedores, yo diría, déjenme guardar esto, ah, ya lo guardé, yo diría que, pues, van a querer que devuelva, la placa que, que traje, bueno, que me llegó, pero, pues, no me conviene, no me conviene, porque, pues, un envío internacional, si sale caro, si el vendedor, asume el costo del, del envío para allá, o sea, de regresárselo, y que me trae, que me manden uno, pues, o sea, un intercambio, pues, pues, está bien, no, no hay problemas, nada más es cuestión de esperar, pero, pues, si quiere que yo pague el, el envío, pues, pues, ya no, no, pues, ya mejor, me sale más caro el envío, que, este, que la propia placa base, no, pues, mejor, con ese dinero, me compro otra, y mejor, entonces, este, bueno, pues, ni modo, por mi parte, eso es todo, este, les doy un consejo, un consejo muy importante, vean mis videos, vean mis videos, este, suscríbanse, invitan a sus amigos, miren, ya somos 26, ya somos cada un poquito más, suscríbanse, denle a me gusta, si quieren algún tema específico, este, déjenmelo en la caja de comentarios, si me tardo en verlo, este, es porque estoy trabajando también en mis proyectos, tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo, este, esto también me gusta, me encanta estar aquí con ustedes, este, pero, pues también tengo que entregar trabajos, este, ahorita que no hay lana, pues hay que buscarle por todos lados, no hay trabajo, hay que buscarle por todos lados, no podemos salir tan fácilmente, entonces, hay que buscarle por todos lados, ¿no? Entonces, este, bueno, como me volví acumulador de cosas, pues ahora estoy vendiendo todo lo que acumulé, jejeje, bueno, eso es una cosa, ¿no? Entonces, este, pues ya, por último, eso es todo, recomiendan mis videos, recomienden el canal, suscríbanse, activen la campanita, yo me voy a dar suscribir aquí, ¿no estoy suscrito? Bueno, yo mismo me voy a suscribir a mí mismo, ¿no? Entonces, este, compartan, este, activen la campanita, la de todas las notificaciones, para que mucha gente, pues, esté al pendiente, y tenga acceso a los videos, ¿sales? Entonces, yo me despido, su amigo Gilberto, este, los veo para la próxima, les deseo un bonito inicio de semana, que estén bien, este, no salgan todavía, todavía no termina esto, este, el semáforo está variando, entre que sí, que no, que sí, que no, que naranja, rojo, naranja, rojo, y todo no llegamos a verde, vacunas, pues todavía se están peleando, a ver quién da más barato, y pues entre más barato, más chafa, ¿no? Entonces, este, pues hay que tener cuidado, cuídense, este, les recuerdo, no salgan, mucha suerte, mucha salud, saludos a todos, y hasta la próxima, bye.